Fernanda Valeria Sánchez Rivas es la primera bebé de la Navidad del 2018. Su nacimiento se registró a las 12.04 de la madrugada del 25 de diciembre y fue vía cesárea. El parto ocurrió en el Hospital Policlínico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en la colonia Zacamil. Pesó 3.100 gramos, es decir, pesó 3 kilos igual a 6.8 libras. Medió 49 centímetros. Su joven madre, que la tenemos acá, es una joven madre de 28 años de edad. Patricia y su esposo Edgardo, que tienen 30 años de edad. Habitualmente el subdirector general y el director general hacemos la presentación de este día en el Hospital Materno y Infantil 1 de mayo, pero parece que las madres de la 1 de mayo se pusieron en vacaciones y no hemos tenido ningún parto. El subdirector del Seguro Social hizo entrega a los padres de dos bañeras con productos para el cuidado del bebé y un cheque por 500 dólares. Mientras tanto, en el Hospital Nacional de la Mujer, la ministra de Salud, Violeta Menjíbar, hizo entrega de una bañera a las madres de los primeros bebés nacidos en Navidad. Nació bastante bien, con un peso de 2.630. Está, bueno, ya tiene nombre, ¿verdad? Ya le pusieron. Ricardo Mijares. Es el primer bebé que nació a las 12 y 20 en buenas condiciones. Y bueno, la primera niña, la primera niña nació a las 0 horas con 51 minutos. Finalmente, la ministra de Salud se mostró satisfecha al asegurar que la mortalidad materna en el Hospital Nacional de la Mujer se ha disminuido en un 60% en comparación con años pasados. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.